8 años de protestante, que yo emitiera un juicio, si alguien era un hereje o no, yo digo, pero yo ni siquiera sé bien qué es ser un hereje, o sea, enseño en seminarios bíblicos, pero ni siquiera tengo claro qué es ser un hereje, porque he leído la palabra herejía, ahí en Gálatas 5, 18, 19, 20, que dice que los herejes no entrarán al reino de los cielos, esa es la traducción de Reina Valera, pero yo no sé exactamente qué es un hereje, porque yo creo que todos con creer en Cristo entran al cielo, qué es un hereje, yo me acuerdo que tenía que escribir, sí o no, sí o no, y me sudaban las manos. Porque tener que enfrentarme a esa palabra herejía fue tremendo, entonces es como que me causó un shock, yo digo, caray, esto yo no lo sabía, es un tema que no manejo, no me acuerdo qué respondía en esa época, pero como que fue un shock tener que enfrentarme a la palabra herejía seriamente, porque nunca antes me había topado con un antitrinitario, sí, y bueno, después de haber leído los libros protestantes que hablaban de la historia de la iglesia, sabía que los padres de la iglesia le habían llamado hereje absolutamente todos los antitrinitarios, después me enteraría que no solamente los antitrinitarios, pero tenía claro en ese entonces que les habían llamado hereje, pero me costaba asumir la responsabilidad de saber que realmente estaba hablando con una persona que profesaba una fe herética, eso me costó un montón, un montón. No sé si querés hacer una pregunta antes de seguir avanzando. Sí, es bastante normal que te encuentres a todo este tipo de personas que niegan la trinidad, sobre todo toda esta gente que creen en esas doctrinas judaizantes y niegan totalmente, ellos tranquilamente pueden decirles que la trinidad es el diablo, por decirte algo. Tal como creen los testigos de Jehová, ellos dicen que la trinidad es el diablo, y eso, hay doctrinas como esa que te chocarían bastante, y es interesante que tú siendo aún protestante, pues te chocara que otro protestante tuviera una idea totalmente opuesta a lo que en teoría debería ser lo correcto. Pero no sé si en aquel momento tenías conciencia de que si una persona es hereje, quién declara a esa persona hereje, o con qué o con quién tienes que comparar tú la doctrina para poder declarar a alguien hereje. Porque yo puedo decir que la trinidad no existe y soy un hereje, tú niegas que el bautismo de niños es inválido, eres hereje, pero quién es la autoridad que determina que una persona que no crea en la trinidad, o niegue el pecado original, sea hereje. Debe de haber una autoridad por encima de la escritura, porque todos dicen regirse por la Biblia, pero todos creen en cosas diferentes. O sea, debe de haber, por fuerza, no puede ser de otra manera, una autoridad que, mediante la Biblia, y también por su autoridad, como estamos diciendo, y su magisterio, determine cuál es la ortodoxia de la enseñanza, la ortodoxia de doctrina. Y no sé si en ese caso te lo preguntaste alguna vez, quién determina o qué autoridad determina que una persona sea hereje o no, porque no puede ser mi opinión, sino que debe ser una autoridad por encima, bueno, no por encima, porque la iglesia no está por encima de la Biblia, pero sí que determine qué es correcto o no es correcto. Bueno, en ese entonces yo todavía tenía una mentalidad prestante, y peor, una mentalidad no jerárquica. Por eso es que yo me sentía como tan desamparado para contestar a esa pregunta. Y le digo, ¿quién soy yo para decir que alguien es hereje? O sea, ¿qué soy yo? Está bien, yo puedo conocer mucho, puedo conocer poco, eso depende de con quién me compares, pero, ¿quién soy yo para decir que una persona es hereje? Porque si yo digo que una persona es hereje, estoy afirmando que esa persona no puede entrar al cielo, porque la Biblia dice que los herejes no heredarán el reino de los cielos. Fue como un planteo revolucionado en mi mente, porque al no chocarme contra esa realidad de tener que llamarle a alguien hereje o no, no me lo había hecho ese planteo seriamente. Lo cierto es que, bueno, todas estas cosas me empezaron a llevar de a poco a ver la necesidad de decir, bueno, está bien, pero si alguien llama hereje a alguien es porque realmente tiene que estar muy convencido de que hay una verdad, una verdad, y que esa verdad no la podés agarrar y decir, bueno, verdad, versión A, versión B, versión C, versión D, ¿sí? Entonces, yo me consideraba una persona que creía en la verdad absoluta, pero me di cuenta de que creía creer en una verdad absoluta, pero en realidad creía en una verdad absoluta solamente de nombre, pero relativa en la práctica, porque creía que yo podía tener la verdad como bautista, vos como pentecostal, y vos como luterano, y vos como prosbiteriano, y todos decimos predicar la verdad porque la Biblia dice que la iglesia predica la verdad, pero en realidad yo estoy dándome cuenta que lo que vos enseñás no es cierto, porque vos decís que esta doctrina es apostólica y resulta que tiene 200 años, vos decís que no hay que bautizar niños porque nadie enseñó el bautismo de niños antes, y me doy cuenta que vienen los luteranos y te muestran en la cara, no, mira, tal y tal y tal bautizaban niños, o sea, me di cuenta de que muchos de los que proclamaban decir la verdad, en realidad no la predicaban a la verdad, pero eso sí, todos decían predicar la misma verdad que los padres en la iglesia, yo digo, pero si todos proclaman decir la misma verdad que los padres en la iglesia, ¿por qué nadie proclama la misma verdad? Es como yo digo, bueno, no sé, el celular es de color negro, pero yo digo que los celulares son blancos, yo digo que los celulares son azules, yo digo que los celulares son verdes, yo digo que los celulares son amarillos patitos, pero resulta que todos decimos ser exactamente igual que el celular original, entonces no estamos diciendo exactamente el mismo celular, estamos dando una versión coloreada de ese celular, pero no estamos diciendo exactamente el mismo celular, entonces yo me hice planteos como eso, digo, evidentemente alguien no está diciendo la verdad, todavía no sé quién, yo no sé si son los luteranos, los presbiterianos, y yo siempre me manejaba dentro de los reformadores, porque católicos de momento nada, o los luteranos tienen la verdad, o los presbiterianos, o los bautistas, o los pentecostales, o los mormones, alguien tiene que tener la verdad, porque evidentemente empezaba a darme cuenta de que la Biblia era mucho más tajante hacia con el error de lo que yo pensaba, porque como te digo, yo como bautista podía no caerme bien algunas de las enseñanzas de un pentecostal, y de un pentecostal no caerle bien las enseñanzas de los bautistas, porque los pentecostales dicen que los bautistas no tienen espíritu, y los bautistas dicen que los pentecostales tienen un espíritu extraño, entonces, bueno, sí, está bien todo eso, pero no nos llamamos herejes entre nosotros, nos llamábamos hermanos, a regañadientes, medio con el diseño fruncido, así medio raro, pero nos llamábamos hermanos, entonces yo digo, pero cuando yo empiezo a meterme en la teología, en la forma de pensar de los reformadores, digo, ellos no tienen esa mentalidad tan laxa de decir, vos podés ser luterano, o podés ser calvinista, o podés ser menonita, o podés ser anabaptista, y como predicamos a Cristo está todo bien, para ellos el concepto de evangelio era mucho más amplio, que el concepto de simplemente decir, crees en Jesucristo, que murió por tus pecados, resucitó al tercer día, y que va a volver, para resucitarte a vos, y si crees eso ya sos salvo, yo me di cuenta que el concepto de la palabra evangelio, para un reformador, era mucho más amplio, abarcaba mucho más, que el simple hecho de cuatro o cinco verdades, acerca de Jesucristo, su muerte y su resurrección, o sea, me di cuenta que había un concepto diferente, que los pentecostales y bautistas, por ejemplo, llamaban evangelio a una cosa, y los reformadores llamaban evangelio a otra, entonces, cuando un bautista agarraba y decía, no, el que predica otro evangelio sea anatema, en su cabeza se cruzaban unas ciertas ideas, pero por la cabeza de un calvinista, o de un luterano, cuando decía, el que predica otro evangelio sea anatema, el anatema era consagrado al fuego, y por eso los luteranos y los calvinistas, agarraban y mataban en el fuego, a los que ellos consideraban hereje, porque me empezaba a cerrar, de que ellos estaban actuando, conforme a una comprensión que ellos tenían, acerca de lo que significaba, predicar otro evangelio, y ser anatema de Dios, lo cierto es que empiezo a decir, bueno, está bien, yo no sé quién tiene la razón, porque leo literatura luterana, y son capaces de convencerte, y justificarte con estos 500 versículos, que su doctrina es correcta, leo los presbiterianos, y tienen 400 versículos en común con los luteranos, pero otros 100 versículos que son distintos, que los luteranos no mencionan, agarro y me voy a los pentecostales, y los pentecostales tienen 200 versículos en común, con los luteranos, pero tienen 300 versículos de diferencia, y los versículos de esto, no los mencionan esto, y los versículos de esto, esto dicen que los entienden mal, entonces dije, ¿cuál es el original? Porque si nadie está armado, todos son capaces de convencer, porque evidentemente los luteranos convencieron a millones, los pentecostales convencieron a millones, los bautistas convencieron a millones, pero no importa, o sea, esto significa que yo puedo ser convencido, y aceptar como verdad, un cuerpo dogmático, y sin embargo, correr el riesgo de que ese cuerpo dogmático, no sea la verdad, la verdad original, ¿se entiende? me di cuenta que las personas podíamos estar convencidas, y creer que nuestro evangelio, entre comillas, era completamente coherente, y sin embargo, haber un montón de personas, que tenían un evangelio completamente diferente, pero que estaban convencidos, de que su doctrina era verdadera, que era coherente, que era la mejor interpretación posible de la Biblia, y que lo mismo iba a decir el otro grupo allá, lejano, que agarraba y decía que Cristo no era Dios, y que Dios se va, Dios una vez fue humano, y que nosotros una vez nos vamos a transformar en padres, y ser creadores como lo fue Dios, en la enseñanza de los poamones, entonces yo digo, tan engañables somos, tan fáciles de meternos en la cabeza, un concepto, y ponernos unos anteojos de un color determinado, de manera que cuando yo lea la Biblia, me parezca que toda la Biblia es de ese color, pero voy a la otra persona, le pongo un anteojo de otro color, y esa persona me dice que toda la Biblia es de ese otro color, y yo digo que la Biblia es rosa, el otro dice que la Biblia es verde, y el otro dice que la Biblia es azul, y de qué color era la Biblia original entonces, esa fue la pregunta mágica, de qué color era la doctrina original, y ahí es como que me vi, en la plena necesidad, de ir a los padres de la iglesia, de decir, a ver, cuál es el original, porque me doy cuenta de que todos reclaman ser el original, pero enseñan algo distinto, entonces yo digo, yo quiero conocer la verdad, quiero conocer la verdad, porque me doy cuenta de que la Biblia me enseña que solamente puede haber una única iglesia, con un único creo, una única fe, un único bautismo, un único concepto del Padre, un único concepto del Señor, un único concepto del Espíritu Santo, y una misma esperanza, lo dice explícitamente la Biblia, solo puede haber una iglesia, no me importa si me tengo que ser mormón, y te repito, perdón, no sé, ni en el asomo estaba por ahí ser católico, pero yo digo, tengo que hacerme algo, y defenderlo a muerte, porque o mormón, o pentecostal, o bautista, o luterano, o carabinista, solamente puede haber una iglesia que predique la verdad, y las otras tienen que ser falsas, no sabía todavía que la verdadera era la católica, pero yo empecé a darme cuenta de ese pensamiento bíblico, así es, acaba de citar Efesios capítulo 4, ¿verdad? Un solo cuerpo, en referencia a la iglesia, un solo bautismo, un solo señor, yo creo que ese capítulo de Efesios, yo creo que debe ser dramático para un protestante, porque cuando un protestante mira a su alrededor, el Señor ve una gran amalgama de iglesias, un mundo, un océano de iglesias, ¿verdad? Pero es que la Biblia dice que solo hay una iglesia, hay un solo bautismo, así como hay un solo señor, o sea, si hay un solo un señor, pues debe de haber solamente una iglesia, el señor es la cabeza, esa cabeza tiene un cuerpo, o sea, esa cabeza no puede tener 70.000 cuerpos, esa cabeza debe de corresponder a un cuerpo, que es la iglesia, y esa iglesia fundada por el mismo señor, él la quería y él la fundó, y la fundó para traer la salvación al mundo a través de todos los siglos, ¿verdad? Salvó a los que antes que él viniera, a los que durante, vivieron durante su época, y esa salvación es hasta que él venga, ¿verdad? pero esa iglesia que él fundó es la abanderada de la verdad, es la abanderada, es la que hace ese trabajo al señor, el señor ascendió a los cielos, pero dejó una iglesia, que esa iglesia se tuvo que extender por el mundo, esa iglesia no apareció mágicamente alrededor del mundo, sino que esos primeros obispos de la iglesia iban en chancleta y con túnica, y no eran tan, digámoslo así, tan ricos como esos pastores que suelen aparecer por ahí por televisión, ¿verdad? se andaban caminos y caminos para predicar el evangelio, y esa verdad dejada por Cristo en su iglesia, no dejó una verdad repartida, aquí él tiene un poquito de verdad, el pentecostal, el mormón tiene otro trocito de verdad, sino que debe de haber una iglesia que sea la verdad, y esa verdad tiene que haber perdurado, y esa iglesia igual debe de haber perdurado desde el siglo I hasta hoy, no ha tenido que haber ningún tipo de interrupción por medio, ¿verdad? porque tú te preguntabas hermano Leonardo, por ejemplo, ¿cuál era el origen, por ejemplo, de tu iglesia? ¿quién fue su fundador? ¿en qué año se fundó? porque claro, si yo soy bautista, o soy pentecostal, o mormón, y un buen día descubro que mi iglesia existía de 100 años para acá, pues yo creo que debe de ser bastante traumático para la persona, porque esa iglesia, como ya hemos dicho, la misma Biblia nos muestra que esa iglesia tiene que tener 2.000 años, ¿verdad? Las puertas del infierno no van a prevalecer contra ella, o sea, esa iglesia, por muy perseguida, por muy lo que sea, tiene que persistir, tiene que estar durante todo este tiempo, durante estos 2.000 años que llevamos, debe de seguir predicando, y una verdad inalterable, porque si todos recordamos, por ejemplo, San Ignacio de Antioquía, en el siglo I, creía que la Eucaristía, pues era literalmente la misma carne de nuestro Señor que sufrió en la cruz, eso mismo lo creemos hoy en día, nuestros hermanos católicos, que nos están viendo, y Leonardo y yo, creemos que esa carne, después de la consagración, es de manera literal, ¿verdad? Ocurre la transubstanciación, esa palabra que no, que no les gusta a los hermanos no católicos, ¿verdad? la transubstanciación, y creemos que esa carne, ese pan, y ese vino, es la sangre, y el cuerpo de nuestro Señor, o sea, lo que hoy cree un católico, lo creía un católico, en el siglo X, en el siglo VII, en el segundo siglo, en el primer siglo, por supuesto, y esa verdad ha tenido que estar, ¿verdad? expuesta, pero esa verdad, como dice San Pablo, se debía de confiar a hombres capaces de enseñar a otros hombres, esos hombres que enseñaran a otros hombres, y así, de una manera ininterrumpida, hasta hoy, no es que yo hoy, en el siglo XXI, me proclamo, pastor, y digo que la Eucaristía, pues, es algo falso, pues, si hacemos una radiografía, de esos XXI siglos, hacia atrás, vemos que durante XXI siglos, los cristianos, católicos, por supuesto, creíamos en la presencia, real, de nuestro Señor, pero me gustaría que el hermano, Leonardo, me gustaría que nos contara, yo creo que es interesante, cuál fue ese primer encuentro, con un padre de la iglesia, cuál fue el padre de la iglesia, que te motivó, por decirlo de alguna manera, a estudiar la fe, cuál fue el que te impactó. Bueno, puedo decir que hubo uno, que me impactó más que otros, que fue San Ignacio de Antioquía, pero no sé si fue el que me motivó, porque yo, la patrología, así como se llama el estudio, de los padres de la iglesia, está la patrología, y la patrística, uno estudia los escritos y la teología, y otro estudia la biografía, de los padres de la iglesia. Yo había empezado a leer libros de patrística, y de patrología, para tratar de, tener en claro, quiénes eran, cómo se llamaban, y en qué momento de la historia, habían vivido cada uno, de los diferentes padres de la iglesia, porque tenía una mezcolanza, porque nunca los había estudiado en profundidad, solo sabía que había existido, pero no los tenía en profundidad, entonces hubo varios libros, que empezaron a llamar la atención, lo que pasa es que como yo, las primeras veces las leí, de libros protestantes, esos libros protestantes, eran muy hábiles, para ocultar, todas aquellas enseñanzas, de los padres de la iglesia, que demostraban, que eran católicos, agarraban, y te mostraban, que creían en la trinidad, te mostraban, que creían, en la resurrección de Jesucristo, en la muerte en la cruz, y un montón de cosas en común, que tienen los protestantes, con los católicos, pero no te mostraban nada, de cosas como estas, que vos decís, de que creían, en la transubstanciación, que creían, en la autoridad de la iglesia de Roma, que creían, en el purgatorio, que creían, un montón de otras doctrinas católicas, respecto a la gobernación de los santos, la gobernación de las reliquias, de los mártires, que eran litúrgicos, eran litúrgicos, no era que yo improvisaba la religión, improvisaba la reunión, como a mí me parecía, entonces, no puedo decir, que hubo uno, que de repente, ese autor, me llevó al resto, de los padres de iglesia, sino que fue, el deseo de decir, bueno, quiero comprender, cómo fue la iglesia, en los primeros siglos, empecé literalmente, un estudio, sobre los primeros siglos, comenzando, por tratar de poner, en orden, los nombres, porque vos preguntabas, hace un ratito, si yo me había planteado, este tema, de los fundadores, de la iglesia, yo te voy a decir, que todavía, en ese entonces, tenía una mentalidad, de evangélico, en donde, irte, de una religión, para abrir una nueva, no significaba, que vos estuvieras, fundando una religión, diferente de la de Cristo, significaba, que no estabas de acuerdo, con los anteriores, pero, A y B, seguían, en la iglesia de Cristo, todavía no había entendido, lo que enseña Juan, que el que se va, en primera de Juan, capítulo 2, el que se va, de la iglesia, se hace un anticristo, yo no entendía eso, estaba, estaba ciego, respecto de la comprensión, de ese versículo, lo que sí, me había dado cuenta, es que, mientras más atrás, me iba, en la teología, y la historia, más se empezaban, a aparecer, las doctrinas, a las que yo, encontraba, en los padres de la iglesia, lo que entonces conocía, me daba cuenta, de que, mientras más antiguo, era la fundación, de una denominación, más parecida, era su doctrina, a la de los padres, en la iglesia, lo cual, eso, era radicalmente opuesto, literalmente opuesto, a lo que yo creía, porque yo creía, que mientras más, avanzaba el tiempo, como tenemos software bíblico, como tenemos, concordancias, tenemos comentarios bíblicos, yo creía, que mientras más avanzaba, el tiempo, más, parecida, sería nuestra doctrina, a la doctrina de Cristo, sí, y a la doctrina pura, y de la Biblia, resulta que, mientras que yo creía, que los discípulos apostólicos, y los apóstoles mismos, no tenían demasiado, clara las cosas, y los primeros cristianos, que se sabían, Juan 3, 16 y poco más, exagerando obviamente, sí, mientras que nosotros, éramos más sabios, que ellos, lo que empecé a darme cuenta, que era otra vez, que mientras más atrás, te ibas en la historia, más parecidos, encontraba, entre las enseñanzas, que yo conocía, de los padres de la iglesia, y las enseñanzas, que yo encontraba, en la teología, de ese grupo, entonces los luteranos, y presbiterianos, eran más parecidos, a la iglesia primitiva, que los evangélicos, en cualquiera de sus formas, si yo dije, ¿y qué había antes de Lutero? ahí está la pregunta, hasta que vos hacías un rato, ¿y qué había antes de Lutero? todavía no, no, no captaba, este tema, de que Lutero, fundó una religión, aparte, para mí Lutero, había estado en desacuerdo, y había dicho, vamos a enderezar las cosas, pero no había fundado, una religión aparte, porque todavía, no tenía claro, de que puede haber, solo una religión válida, lo cierto, es que creía, y estaba convencido, de que tenía que ir, a los orígenes, empecé a ponerlas por orden, estudiando libros de patrología, pero de nuevo, libro de patrología, bautista, o libro de patrología, luterano, y dicen cosas distintas, porque uno dice, que eran jerárquicos, y bautizaban niños, y el otro dice, que no eran jerárquicos, y no bautizaban niños, digo, pero los libros de patrología, se ponen de acuerdo, se supone que todos, van y estudian a los primeros cristianos, pero ni entre los libros de patrología, se ponen de acuerdo, entonces dije, bueno, basta de libros, o sea, empecé a descubrir, que había como muchas mentiras, y falsedades, y especulaciones, y cosas que no podían ser ciertas, ni a la luz de la biblia, y ni incluso a la luz de la lógica, no puede haber dos verdades, y que entre esas verdades, digan lo contrario, una de las dos, necesariamente, tiene que ser mentira, entonces dije, bueno, vamos a ir directamente, los padres de la iglesia, tuve la idea, de agarrar y decir, bueno, a ver, buscar compilado de doctrina, de los padres de la iglesia, a ver qué creían los padres de la iglesia, y me encontré, con unos compilados, de teología, de los padres de la iglesia, donde agrupaban temáticamente, qué creían los padres de la iglesia, respecto de esto, qué creían respecto de esto, y quiénes lo habían hecho, protestantes, protestantes, que se habían salido del protestantismo, para formar parte, de estos grupos más radicalizados, anabautistas, menonitas, que ellos sí citaban, a los padres de la iglesia, y citaban mucho de los padres de la iglesia, pero sin haberse hecho católicos, claro, no te citaban nada de María, no te citaban nada de la autoridad de Roma, no te citaban nada de otras cosas, pero sí te decían, mira, la Biblia tiene que tener los autoros canónicos, porque los padres de la iglesia, usaban los autoros canónicos, ¿qué? yo abrí los ojos así, cuando leí eso, porque te mostraban a los padres de la iglesia, citando a los libros de autoros canónicos, como inspirados, y yo dije, pará, yo no creo que estos libros sean inspirados, pero resulta que los padres de la iglesia, sí creían que estos libros eran inspirados, y digo, ¿por qué los otros libros de patrología, de los protestantes, no me enseñaron nada de eso? ¿por qué nunca ningún protestante me dijo, que los padres de la iglesia, creían en la inspiración de los libros de autoros canónicos?